Realmente en este Ergo Club, ya usted nos acompañó en programas atrás cuando hablábamos con el licenciado Mario Di Santo de Ausinesis y se está formando y se está gestando y cada vez va tomando más forma, así que felicitaciones, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Ricardo, muy bien, todos muy contentos y apostando este proyecto a mediano y largo plazo, así que de a poquito, de a poquito armándose. Sí, realmente ha quedado muy lindo este lugar. Y una de las cosas que estamos mostrando en la cámara, estamos entre pelotas y demás, porque recordemos que era eusinesis Mario, esa es la parte más importante para entrar en las preguntas específicas de por qué este tipo de elementos para trabajar. Cómo no, eusinesis es un concepto, no es un método, tampoco un gimnasio, es un concepto de trabajo en donde intentamos establecer la relación entre neurobiología y entrenamiento deportivo, y también entrenamiento no deportivo para gente que no necesariamente esté haciendo deportes y quiera mejorar su condición física al mismo tiempo que incluye funciones superiores del sistema nervioso. Entonces, digamos, es el primer intento del interior del país de trabajar sobre funciones cognitivas, perceptuales, decisionales, al mismo tiempo que estamos mejorando nuestra condición física. Es decir, si yo voy a un gimnasio, dijiste, esto no es un gimnasio, eusinesis es un método, pero si yo voy a un gimnasio, me abstraigo, digamos, de los sentidos para trabajar solamente sobre el músculo y hipertrofiar el músculo. En este caso lo que hacemos es trabajar con los sentidos para así acomodar el cuerpo, digamos. Claro, no solamente la función sensorial y perceptual, en donde hay clases específicas para ese entrenamiento, sino también otros procesos que tienen que ver con el movimiento humano, tales como, por ejemplo, la lógica motriz, la toma de decisiones, la memoria motriz, el entrenamiento cruzado o bilateral, es decir, en fin, todo lo que el estado actual de investigación en neurobiología y movimiento humano nos permite poner en el tapete y ofrecerla a la comunidad de Córdoba. ¿Es para gente de alto rendimiento, de mediano rendimiento, es para personas que han tenido algún déficit por un accidente cerebrovascular, por ejemplo? Muy buena la pregunta, Ricardo. Esto no es un centro de neurorehabilitación, y no solamente está enfocado a lo que es deporte, también hay clases por grupos de edad, como por ejemplo clases para jóvenes adultos, adultos mayores, neuroentrenamiento infantil, y también grupos deportivos. También, por ejemplo, y esto con el equipo de trabajo, clases de neuroentrenamiento para árbitros, para guardaballas y porteros, para distintos tipos de deporte, mostaña y deslizamiento, inestables acuáticos, etc. Ahí tratamos de, por lo menos, cubrir las expectativas de la mayoría de los deportes que se practican en nuestra provincia, y los días viernes, clases especiales por función neural. Es muy interesante donde la gente y los distintos deportes se pueden mezclar y tener una clase específica por una función muy puntual del sistema nervioso. Bueno, yo te voy a seguir haciendo preguntas, pero ¿por qué estos elementos? ¿Cómo funciona este elemento con nuestro cuerpo? Claro, todos estos elementos sirven para ofrecer una estimulación sensorial múltiple, los colores, las pelotas, los dispositivos inestables, también hay fichas de colores, números, etc. En algún momento tendremos dispositivos también electrónicos, es decir, tratar de que las distintas actividades sean realizadas con la mayor riqueza sensorial posible. Por eso es que estamos equipando todo este lugar con todos estos elementos que están a la vista. Y además, vamos a decir a la gente que no hay silla acá, estamos sobre pelotas, y hay que mantener el equilibrio. Ese es el primer concepto de la cual te voy a preguntar. Si forma parte de esto el entrenamiento aquellos que tienen pérdida de equilibrio, por ejemplo, próximos programas, ¿me lo contás? Sí, claro, con mucho gusto. Lo vemos en la próxima. El licenciado Mariano Mario Di Santo, de Eucinesis, en el Ergo Club. Este concepto que próximos programas usted va a tener más de PAPA para ver cómo se adapta a cada una de las necesidades. Gracias. Gracias.